Y si la vida fuera estable todo el tiempo, yo sería eterno. ¡Oye, Samir! Entonces, ¿qué más, hermanito? Está tirándole a la melodía, está componiendo. ¡Ay, papi, me dice el diome del negro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, Samir! ¡Ay, Samir! Acá de la tienda y comprame una galletita, papi. ¡Ay, caga! ¿Vos crees que te estabilé esta comodidad? Yo llamo a mí aquí a comprarte aquí. ¡Ah, pero mira! Por allá hay un señor que está regalando unas empanadas, pero si te deja pegar una nalgada. ¡Vos mirá! No, papi, ustedes aprovechando esa oportunidad, como está difícil la situación, ¿no? Yo sí voy. Ni nalgas no me las toca cualquiera. Vaya, ustedes mismos, amiga. Uy, casi me está regalando empanadas, compa. Me vaya a caminar solo. ¡Ey, suerte, compa! Oiga, mi hermano, es que yo le estoy diciendo, su mujer le pega el gacho. Es que usted no la vio cuando yo la vi en el momento que yo la vi con ese man. Hágame caso. Oiga, oiga, espérate, espérate, que voy a hablar con alguien que estoy viendo que aún no está viendo. ¡Ay, Dios mío! Este muchacho, ¿qué le pasó que viene caminando así? ¡Ey, Samir! Yo pensé que esa palmadita fuera a doler tanto, hermano. Era un cuchito calvo, con tres pies, y era negro. Ay, pero esa espanada estaba muy rica. ¡Ay, mamacita! Este muchacho, ¿qué es lo que hizo? Es milagro, va caminando. ¡Ay! ¡Ay, que vaya a mi hospital! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!